Hola de nuevo, si señor, estamos aquí para continuar la parte 2 del video de Taylor Swift que ha estado bastante interesante En esta parte nos vamos a concentrar en la importancia de la composición en la música y de todos los golpes que ha recibido Bueno, no todos, sino algunos golpes que ha recibido bastante fuertes para su carrera Y vamos a tratar la parte ácida, diría yo, que es el cambio de sonido brusco que experimentó Si es que no te has visto la parte 1 te la voy a dejar por aquí para que puedas ver el video y sería bueno que te la vieras para entender Ahora sí, vamos de una vez con la parte 2 Ok, como recordarán en la parte 1 terminamos en el álbum Red y habíamos dicho que Taylor había tenido un sonido bien distinto en ese álbum Porque inclinó más hacia la música alternativa y el soft rap, cosa que no recibió mucho rechazo porque Taylor venía en los álbumes anteriores Metiendo fragmentos de soft rock y acostumbrando a su público a ese estilo de sonido Pero que sucedió cuando ella sacó el famoso disco 1889 Aquí la cosa se dividió mucho Es más, yo me incluyo dentro de las personas que ese disco nos agarró por sorpresa Cuando Taylor mostró esto, parecía que iba a ser un disco parecido a Red O iba a tener cierto parecido con canciones como 22 O la misma Que dentro de Red eran canciones pop, pero distintas a lo que había hecho Taylor hasta el momento Cuando salió este álbum sucedió que mucha gente, pero cuando digo mucha es que como les dije la cosa estaba dividida Le cayó encima a Taylor Swift a decirle que efectivamente ya no era lo mismo que antes Que había cambiado su sonido, que había bajado de calidad Y que simplemente era basura Cosa que yo tengo que decir, entiendo que no te haya gustado No fueron los únicos a los que no les gustó el álbum de Taylor Ese cambio de sonido de Taylor no le gustó a mucha gente También sí le gustó a mucha otra Pero decir que bajó calidad Yo creo que son palabras que deberías ahorrarte Porque sucede que Taylor no bajó calidad en realidad Ella lo que hizo fue ahora utilizar todo el talento que tenía en otro género En el cual pues no había incursionado hasta el momento que era pop puro Y a partir de 1889 ya no hay absolutamente nada de country pop No hay nada de los inicios de Taylor O sea, digamos que mantuvo algunas progresiones armónicas Pero sin embargo, en este disco fue que Taylor dio un salto brusco Ahora, ¿por qué? Obviamente aquí yo me estoy concentrando más en el arte de Taylor Que su vida personal como tal Porque aquí en este canal nos interesa es la música en sí Indiferentemente del artista Pero es que este cambio de sonido se dio gracias al conflicto que ella tenía con Katy Perry Recordemos que ellas estaban peleadas, todo este asunto Después Katy Perry pues salió con John May Y era un montón de cosas que sucedieron Y básicamente lo que Taylor hizo fue como Querer hacerle competencia a Katy Perry en el mundo en el cual ella O sea, Katy Perry Incursionaba hace rato Que era la música pop Ninguna de las canciones de ese disco Están hechas de mala gana No fueron canciones que Taylor sacó por sacar y ya Que bueno, ah, para vender No Pero es que las canciones de Taylor no eran ni flojas Ni hechas de mala gana Ni tampoco eran la misma cosa una tras otra en el disco De hecho, cada canción es bastante interesante de escuchar Tienen bastante presencia Taylor se puso un poco más agresiva ¿Sabe por qué? Lo mismo de la composición que estábamos hablando hace rato Se inspiró Y se puede decir que ella se drenó en ese disco Y claro, qué mejor manera de drenarse Para una persona que compone música Que haciendo música Fue el caso de Taylor con canciones como Bad Blood, por ejemplo Entonces lo que hubo aquí No fue una baja de calidad en la música de Taylor Lo que hubo fue simplemente un cambio de estilo Que a muchas personas no le gustó ya Taylor ganó más fama aún Y ganó un público nuevo Con ese tipo de música Se dio a conocer más Pero así como aumentó la gente que la seguía También aumentó mucha gente Que simplemente la detestaba Que no la quería Claro, ya saben que Taylor suya A veces no puede ni respirar tranquila Sin que la critiquen Y de hecho recordemos Que Taylor vio venir esto Y por eso sacó canciones como Entonces aquí tenemos otra característica Muy importante de ella Y es que pese a los ataques No se dejó desmayar Recuerde que muchos artistas Quedan en depresión por cosas como esa Pero Taylor simplemente seguía Haciendo lo que mejor sabe hacer Música Del álbum Reputation No puedo hablar demasiado Porque primero no quiero hacer El video muy largo Y porque sucede que Ya con los problemas que hemos hablado Hasta el momento Que tuvo Taylor Sabemos que ella con ese disco Pues respondió a bastante gente Que la criticaba precisamente Porque ya no era lo de antes ¿Se acuerdan la famosa frase De Luke What You Made Me Do? Que es precisamente cuando Ella habla de la Old Taylor O sea la Taylor de antes Cayó a muchas bocas Sinceramente Por mucha gente que le decía Ah que ya no es lo de antes ¿Qué tal? Que más que con esa canción Pero lo prometido es deuda Y de lo que si voy a hablar En esta parte 2 Es de la importancia De la composición De cómo trabaja la composición En Taylor Swift A partir de ahora Ya no van a ver más Mi horrenda cara Sino que van a ver La linda y talentosa Taylor Swift Haciendo muchas cosas Mientras que yo hablo Con una música inspiradora Yo sé que para muchos El trabajo de la composición A veces pasa de largo Yo sé que para muchos A veces hasta pasa Por debajo de la mesa Porque al fin y al cabo Lo que la mayoría de la gente ve O lo que la mayoría de la gente Simplemente le llega Es la canción como tal Pero pocas veces Como seres humanos Nos detenemos a ver Quién está detrás De esa canción Quién está detrás De la producción Quién está detrás De la música y letra Quién está detrás De cada instrumento Que fue grabado Entonces es aquí Cuando vemos Lo interesante De Taylor Swift Ella es una persona Que ha dicho Más de una vez Que ella generalmente Duerme con una guitarra O un piano cerca Porque la inspiración Es algo que llega De repente Y en ese momento Que llega Tiene que ponerse a escribir Y a plasmar Lo que sea Que tenga que plasmar La composición Es algo que se aprende Pero no es algo Que todo el mundo Pueda hacer El hecho de que Taylor Swift Hiciera una canción Para las rupturas amorosas Que tuvo Como aquella que se llamaba Dear John Dedicada a John Mayer Precisamente No quiere decir Que Taylor Swift Sea una artista De baja calidad No Sino más bien Tienen que ver El lado de que ella Mediante esa situación Agria Que vivió Pudo sacar inspiración Para hacer una canción Y eso es lo interesante De la música Y eso es lo Lo profundo De la composición Un compositor Mediante Su experiencia De vida La mejor manera Que tiene De plasmar Aquello que vivió Por muy agrio Muy dulce que sea Es mediante Su propia música Mediante su creación Taylor es una persona Que ha dicho Que incluso en las madrugadas Ha llegado a pararse De golpe Para hacer música Eso conlleva Que Taylor No solamente es que sabe De escribir textos Y de ordenar Párrafos Y eso No Sino que también sabe mucho De lo que es La parte técnica De la música Recordemos que ella Estudió música Por un tiempo Y recordemos que ella Es una persona Que desde chiquita Estuvo en ese ambiente Siempre tuvo aptitud Para la música Taylor es una persona Que compone tanto Que compone tanto letra Como música O sea Ustedes pueden imaginársela Levantándose a las 3 De la mañana Agarrando el piano Y ordenando Todos los sonidos Que está sacando De su piano E inventando la melodía También La progresión de acordes Que por cierto Para poder hacer eso Tienes que tener Conocimiento De lo que son Las cadencias De lo que son Las funciones tonales Y así Y el hecho De que Taylor Puede hacer Tantas canciones Que trabaje tan duro Para sacar música Constantemente No quiere decir Que ella sea una persona Que todo lo hace Como un refrito Y ya No Quiere decir Que tiene tanta inspiración Que logra plasmarlo Mediante Mediante Lo que más sabe hacer Que es la música Y fíjense Como situaciones Tan duras Como todo el problema Que pasó Con los derechos De autor De sus canciones Que la disquera No fue suficiente Para abatirla Ella siempre ha estado De pie ahí Y de hecho Mediante Esa situación Después sacó El álbum Lover Que es totalmente De ella Que por cierto Ya dijo Que le hubiese gustado Que la gente Le hubiese puesto Más atención A Lover A la canción Homónima Del disco Pero ahí la ven Pese a todos Los golpes Que ha recibido Taylor sigue Haciendo música Taylor sigue Inspirando a otras personas Taylor sigue Plasmando Toda su inspiración Y todo su talento Mediante distintos temas Y eso es algo De aplaudir Es una persona Que aparte Tampoco teme De compartir Conocimiento Porque ella ha dicho En ocasiones Que se ha inspirado De Tim McCrowe Que fue una fuerte Inspiración para ella Y también de Paul McCorney Wow ¿Qué es lo que te detiene A ti entonces Si es que tú Compones música O creas cualquier otra cosa ¿Qué es lo que te detiene A ti de hacerlo? Claro Taylor empezó Desde muy chiquita Es verdad Pero Sus ganas De querer hacer Han sido más Fuertes Que las situaciones Duras que ha vivido Y demás Y con lo poco Que tenía En aquel entonces Pudo hacer Trabajos increíbles Entonces es aquí Cuando aprendemos A apreciar más A los compositores A veces hay compositores Que simplemente No tocan ningún instrumento O no cantan Pero están detrás De la letra De una canción Como hay compositores Que ni siquiera Hacen letra de canción Sino que hacen Solamente la música Pero es un trabajo Increíble Porque no todo el mundo Puede hacer eso Ok de repente Hay mucha gente Que toca un instrumento bien De repente Hay mucha gente Que canta bien Pero ¿Cuánta de esa gente Puede expresarse Con su instrumento? El virtuosismo De Taylor Swift No está en que Te haga un solo de guitarra Que vaya Totalmente A semifusas Y que se toque A más de 200 200 beats por minuto No, no, no El virtuosismo De ella Está en la capacidad De creación Que ella tiene Y en los últimos Dos años Nos ha demostrado Todo el talento Que ella tiene Para componer Sacando un disco En el 2019 Que fue Lover Y recientemente Uno muy repentino Que fue Folklore Podrán imaginarse Como funciona el cerebro De una persona Como Taylor Que tiene tantas ideas En la cabeza Y trabajando más aún Sabiendo el hecho De que ella Compone la música Compone la letra Y graba la mayoría De los instrumentos Es un buen ejemplo Y es simplemente Fascinante Amigos Yo sé que este video Estuvo muy distinto Muy inspirador Muy hermoso Pero la verdad Es que cuando un artista Es así Tienes que valorar La época En la que lo estás viviendo No se trata de decir Oigan Que triste Mi mamá Y mi papá Y mis abuelos Pudieron disfrutar No sé A Queen A los Beatles O a Tom Jones Indiferentemente De que artista No se trata de eso Porque en nuestra época En los años que van a venir Hay gente talentosa Todo género musical Te vas a encontrar Gente muy talentosa Y gente que quizás Hace las cosas de mal Agan y ya Y se le nota Pero no es el caso De Taylor Taylor es un artista Que trabaja muchísimo Taylor es una persona Que la palabra artista Le queda súper bien Le queda como anillo al dedo Amigos Espero que les haya gustado Este video Yo sé que fue Bastante distinto Pero pienso seguir haciendo Esta sección Con distintos artistas Tú puedes recomendarme Si quieres En los comentarios Algún artista Que quieres que yo analice O que le dedique un espacio En mi canal Como se lo dedique a Molaferte Y a Taylor Swift ahorita Las opciones están abiertas Yo estoy dispuesto A leerlas todas Y cada una Y como no A hacer video De dicho artista O de un género Como tal si quieres No olvides darle Pulgar arriba A este video Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para que estés Al pendiente De contenido como este Y para que me ayudes a mi A este humilde servidor A este jovencito Que está súper feliz De tener este canal A seguir haciendo contenido así Y seguir ayudando A más gente alrededor del mundo Que quizás necesita Esta información Sin más nada Cargar amigos Yo me despido Les mando mucho amor Yo soy Felo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!